Oye, súbelo, DJ Germaniaco en la casa, papi, no hay más nada que decirlo. Oye, súbelo, DJ Germaniaco en la casa, papi, no hay más nada que decirlo. Mamita, yo sé que tú no te me vas a gritar, lo que me gusta es que tú te le has llevado, todos los pequeños ella sale a vacilar, mi gata no es pareja limpiar porque a ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, a ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, dame más gasolina. Ya, 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 ya. Sí, Germaniaco. Métale con Candela 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 Métale con Candela